¿Ustedes creen que después de todo esto que nos ha sucedido a los mexicanos en general, que tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica, con la inseguridad que sigue presente, con determinaciones como la desaparición de fideicomisos, en donde no puede negarse que algunos de ellos pudieron haber sido manejados con corrupción, pero que, bueno, pues más vale enderezar la plana que desaparecerlos. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con Tabasco, cuando se determina ayudar a los damnificados mediante un censo, se habla de miles de ellos, y yo me pregunto en qué momento se lanzó un ejército a la calle a censarlos a todos, a todos estos que dicen que fueron censados y a los cuales les van a entregar 10 mil 500 pesos, sin que realmente se conozca cuáles fueron los daños a sus viviendas o a sus aparatos domésticos, qué sé yo, y que se reparte el dinero así, sin una transparencia como la que le están exigiendo al Fonden. En fin, están la cancelación de una cervecera, está la situación de agua en Chihuahua, están estas masacres que ya no existían, pero que se nos presentan semana tras semana en diferentes entidades del país, en donde se ejecuta a 8 o a 10, y yo no sé si eso no se considere masacre, ¿verdad? Pero después de todas estas vivencias que hemos tenido en el país, les repito el número por millones, por lo menos un par de ellos calculados, de desempleados, la pandemia, la inseguridad, etcétera. ¿Creen ustedes que la gente sigue creyendo en los partidos políticos? ¿Sigue pensando que lo mejor es no tener un equilibrio de poderes y que se agache la testa a todas las iniciativas o decisiones presidenciales? ¿Todo esto no ha venido afectando fuertemente a los partidos políticos? Bueno, yo creo que definitivamente sí ha afectado, pero desgraciadamente no hay otra forma de acceder al poder. Ya vimos que las candidaturas independientes no fueron arropadas por la población, porque también los gobernantes independientes o los diputados o senadores independientes, pues no hubo gran diferencia entre los de los partidos. Entonces, la democracia tiene que seguir y la democracia, pues precisamente, es a través de los partidos políticos para que la gente tenga opciones. Hoy ya tenemos otros dos partidos políticos nuevos, ¿no? Y pues la gente tiene esa opción de decidir entre los partidos de centro, los partidos de izquierda, los partidos de derecha. Entonces, y obviamente las cosas, si me dices a mí con qué estoy de acuerdo y con qué no estoy de acuerdo, por supuesto que yo no estoy de acuerdo. Con la desaparición del Fonden, para mí se me hace una cosa absurda. Para mí el Fonden era uno de los fideicomisos más importantes para, vamos a hablar de nuestro estado, ¿no? O de un estado como Chiapas, de un estado como Tabasco, que son estados muy susceptibles a los desastres naturales, ¿no? Y si me preguntas si estoy contento con la inseguridad, por supuesto que no estoy contento con la inseguridad. La inseguridad se sigue improvisando en la cuestión de la seguridad pública. No vemos resultados, porque aquí los hechos, dicen, dicho hecho son amores. Entonces, hay muchas cosas en las que este gobierno ha avanzado y muchas cosas que nos ha quedado a deber. Entonces, pero bueno, pues todavía tienen otros cuatro años, ¿no?